¡Suscríbete! 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 ¡Esperale! ¡Esperale! ¡Eso es más sexy! ¡Todo un programa que nos va a dar un baño con el It vérifero! ¡Viva! ¡Combraríamos! Empezamos! Pero el competing es mucho mucho puesto ¡Gracias! 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 Es el final, es el final, la tierra no veía manera, vamos a bailar, vamos a bailar, la respingo no hay la corredera. Es el final, es el final, la tierra no veía manera, vamos a bailar, vamos a bailar, la respingo no hay la corredera. ¡Gracias! Vamos abajo, un poquito, que ya se mueve un ahí, ya es tuyo, que ya es tuyo un ahí, que sí, que cae, vamos arriba, abajo, más sesgao, abajo. Venga un ahí, un poquito atrás. Venga un ahí, arriba, venga un ahí, que ya cae ahí, venga un ahí, atrás, atrás, a la punta, atrás, atrás, no pierdas hachazos, más atrás. Venga, lo te indica Emilio, atrás. Venga con ese hacha, cabarrero, sí señor, ese cachapiñones, venga, vamos abajo, al sitio, al sitio. ¡Venga, venga, venga un ahí! No me digas, y traes, vamos a hacerlo rápido, porque la mañana nos exigen terminar prontito para poder irnos a comer y poder disfrutar luego de un bermudo aquí en el espinal. Vamos que además el tiempo está amenazando lluvia y vamos a intentar hacerlo de la forma más breve que podamos hacerlo, y al mismo tiempo para que disfruten todos ustedes. Y aprovecho también, como no, para dar la enhorabuena a nuestro gabarero de honor 2017, Zacarías Muñoz, Zacarías de una entrañada religiosa o con anécdotas. Recuerdo, el disco Gabanería, que va a dar la vuelta por toda España, lo podemos adquirir desde ya en la oficina del turismo. ¿Y cómo vamos con los bares? Pues vamos muy bien, porque ya tenemos pasado casi medio tronco. Con fuerza, con completa jabón de cerrado. Tenemos también autosorteos, como todos los años. Se trata de la cárcel de leña. Aquella persona que calcule el peso del pino que tenemos instalado en la plaza, que calcule su peso, ojo, sin pasarse, será agraciado con una cárcel de leña. Así se va a dar la cárcel, así se va, al aire. ¡Otra de los reaccionados! 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 Si han venido hasta viadas de traje típico, traje regional, traje de gargarrero, que recojan gratuitamente un número para luego realizar el sorteo de este jazú que tenemos aquí preparado que luego si les parece bien podemos compartir entre todos también sorteamos los quintos 2017 una motosierra de la marca Itachi aquí la enseño sin estrenar una motosierra que sortea la quinta 2017 te veo fuerte, te veo bien de Ovega, con fuerza que seas arriba, abajo tú sí que sabes, tú sí que puedes Leo venga, vamos a dar un avance vamos a recuperar el terreno perdido Leo, venga vamos Fede venga que vamos a por el último un poco más fuerte Jorge vamos que estamos en el último palo, venga vamos Jorge, vamos, vamos en este momento los dos bunes Jorge, Jesús, bunes venga, recibiendo instrucciones, vamos venga, venga, venga que se le abre de dos bés venga, venga, venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga Juan! ¡Venga Juan! ¡Vamos que estamos llegando al final! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.